En la céntrica calle General Gómez de la Urbe Agramontina radica la Delegación Territorial de la Cámara de Comercio para las provincias de Ciego de Ávila y Camagüey. Desde esa sede se brindan servicios al empresariado de la región sobre organización de ferias, exposiciones y misiones comerciales, rondas de negocios, asesoramiento legal, entre otros. Nosotros brindamos un grupo de servicios que le son afines y necesarios al empresariado, como es el caso de la formación. Dentro de las demás funciones que estamos desarrollando, que desarrollamos, está la promoción de la inversión extranjera, está la promoción de los fondos exportables. La existencia de nuevos actores en la economía cubana genera retos en las dinámicas de trabajo de esta institución. Logramos que haya una interrelación entre el sistema empresarial estatal, el sistema empresarial privado, donde estamos incluyendo estos nuevos actores como son las MIPIME, los proyectos de desarrollo local, los TCP, porque todos vienen a formar un conjunto que va a ir a cumplir una misma misión, que es el desarrollo económico de la provincia, el desarrollo económico del país. Estamos creándoles condiciones para que sus productos o servicios tengan una mejor calidad en sentido general para el propósito que persiguen. El denominador común es que ese empresariado debe estar asociado a la Cámara de Comercio. Nosotros los asociamos, ellos cumplen deberes, cumplen derechos, le brindamos ese servicio y además los estamos acompañando en cada una de las misiones que ellos están desempeñando. La Delegación Territorial de la Cámara de Comercio busca además desde aquí potenciar la inversión extranjera a partir de la promoción de la labor empresarial de diversos sectores. En Camagüey, Jeter Palmero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.